Y en las altas TV, siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, y en las altas TV, la voz del pueblo. Buenos días a todos, compañeros concejales, público presente, vamos a dar inicio a esta sección número 139, el día de hoy, sin antes agradecer a todos los presentes, esperemos pues esta sesión se lleve de una manera digna y acorde, y esperamos que podamos nosotros escuchar cualquiera problemática que haya, ver qué soluciones podemos hacer y legislar ante los mismos. Y ante todo quiero pues felicitar a todas las, antes de dar inicio también a toda esta sesión, a todas esas mujeres en el Día Internacional de la Mujer, felicidades a todas, a todas nuestras mujeres terralteñas, en este día tan especial, así que felicidades a todos. Vamos a dar inicio al mismo, pero continuamos secretaria con el punto. República de Panamá, Consejo Municipal del Distrito de Tierras Altas, hoy 8 de marzo del 2022, damos inicio a la sesión 139, iniciando con la verificación del coro. Honorable concejal Chavarría Alexander. Presente. Honorable concejal Espinosa Franklin. Presente. Honorable concejal Escano Juan Carlos. Presente. Honorable concejal Santa María Yadira. Presente. Y honorable concejal Santa María Enoch. Presente. Vamos al siguiente punto. Consideración del acta anterior número 138 del 3 de marzo del 2022. Concejales, el acta anterior ya repose en sus manos para que la revisaran con tiempo, no sé si tienen alguna modificación que efectual a la misma. No. Entonces procedamos a la aprobación de la misma. Levanten la mano lo que tiene de acuerdo a la aprobación del acta anterior. La misma ha sido aprobada. Pasemos al siguiente punto. Lectura de correspondencia. Volcán 3 de marzo del 2022. Oficio número 019-A-2022. Honorable Yadira Santa María. Presidente del Consejo Municipal Distrito de Tierra Salve, su despacho. Respetable. Respetado honorable Santa María. Por este medio, le informamos respetuosamente que no hemos sancionado el acuerdo municipal número 98 del 22 de febrero del 2022, en el cual prohíbe producir que perturbe la tranquilidad de la comunidad emitida principalmente por vehículos a motor en el distrito. Deseamos manifestar que estamos de acuerdo con dicha normativa, debido a que somos conscientes de la problemática que se da en nuestras avenidas y principalmente frente a las oficinas del Palacio Municipal. Nos interesa saber si su cámara obtuvo alguna consulta o respuesta por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, debido a que mediante el decreto ejecutivo número 640 del 27 de diciembre del 2006, por el cual se expide el reglamento de tránsito vehicular de la República de Panamá. Varias de las sanciones contempladas en el acuerdo municipal número 98 del 22 de febrero del 2022 ya se encuentran reguladas por dicho decreto ejecutivo. En espera de su pronta respuesta, atentamente, Javier Pití, alcalde del Distrito de Tierra Salta. Volcán 7 de marzo del 2022, señor Honorable Javier Pití, alcalde del Distrito de Tierra Salta, en sus manos. Señor alcalde, nuestros sinceros respetos por la labor que realiza en el Distrito de Tierra Salta. Por medio de la presente, los habitantes de la barriada 6 de agosto en Nueva California, acudimos a usted muy preocupados por problemas que confrontamos en la temporada lluviosa, debido a que todas las aguas de la parte alta son dirigidas a nuestras áreas que son extremadamente saturadas, motivando grandes afectaciones a pobladores de la parte baja, ya que los suelos son arenosos y los mismos son socavados por las fuertes corrientes. Estamos seguros de que usted, el Consejo y el Ministerio de Obras Públicas, tienen conocimiento de esta situación. Por tal motivo, acudimos a usted, porque en este momento se están desarrollando dos proyectos importantes para nuestro distrito. Consideramos que es el mejor momento para solucionar esta grave situación. Consideramos que si todas las autoridades del distrito dialogan con las empresas y cada una de ellas pone la buena voluntad, tendremos la mejor solución, como, uno, un puente de cajón en la quebrada del 6 de agosto, dos, todas las cunetas profundas y de concreto, tres, división equitativa de las aguas, cuatro, refuerzo donde se encuentran las dos corrientes de agua, quebrada y el agua del desagüe. Los habitantes más afectados hemos hablado con los representantes de una de las empresas y la respuesta no ha sido positiva. Esperamos el respaldo de todas las autoridades, pronta y positiva solución del problema que nos aqueja. Agradecidos, CSP, Consejo Municipal, Ministerio de Obras Públicas, SINAPROC, Bomberos, Empresas, Constructoras, Medios de Comunicación. Firmas y adjuntan listado de firmas y números de cédula, señora Presidenta. No hay más correspondencia. No hay más correspondencia. Pasamos al siguiente punto. Como siguiente punto, cortesía de sala, a la señora Freinet, Fuente y Marjorie Espinosa. Buenos días a todos los presentes, a nuestros representantes de Tierras Altas y feliz día de la mujer para todas las que nos encontramos aquí. Venimos aquí para que nos puedan dar una respuesta positiva al problema que nos aqueja a todas las personas que vivimos en el sector de 6 de agosto. Mi nombre es Marjorie Espinosa. Resido en el corregimiento de Nueva California, barriada 6 de agosto. Y mi casa es una de las más afectadas. Porque dependiendo del trabajo que se vaya a hacer desde la parte de arriba, me va a afectar mi casa. Entonces, yo vengo para leerles el anuncio que tiene el MOB, donde ellos hablan que tienen un estudio de impacto ambiental que dice que la resolución es el número LA 863 del 19 de octubre del 2021. Y hasta el momento a nosotros no nos han presentado ningún estudio de impacto ambiental ni tan siquiera nos han dado una respuesta positiva al problema que aqueja no solamente ahorita que están construyendo esas calles, sino de hace mucho tiempo atrás. La niña, ella, trae las evidencias desde hace cuánto tiempo ellos están pidiendo que les resuelvan el problema. Porque aquí no solamente estoy yo ni está ella. Habemos muchos ciudadanos en los que nos está afectando no solamente nuestra propiedad, sino la manera psicológica de vivir. Porque ahorita mismo yo estoy preocupada de que van a empezar las fuertes lluvias y mi casa va a quedar totalmente inundada y nadie me va a responder por los daños materiales. Dice que la palabra, la definición de impacto ambiental se define como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas que están construyendo ahorita mismo, ellos dicen que están haciendo una remodelación de la calle. Sinceramente, ellos tuvieron que haber hablado con cada uno de nosotros antes de ver los impactos ambientales que tendría nuestro corregimiento. Entonces, la importancia, porque aquí no solamente hablamos de que hay, que si es un impacto ambiental, no. La importancia es el estudio, que nosotros queremos saber cuál fue el estudio que ellos hicieron. Porque todas las aguas que recaen de aquí, del corregimiento de Volcán, todas las que van bajando, recaen sobre lotes privados. Donde nosotros, ¿qué estamos exigiendo? La división equitativa de agua, que esto es lo más importante. Porque si esta división no se hace, toda esa agua va a recaer en mi casa y en la de las propiedades privadas, que ya le ha comido el terreno a muchos de mis vecinos. Entonces, venimos aquí porque, sinceramente, la respuesta de Ininco y del MOP es que no hay presupuesto para hacernos el trabajo como se debe ser. Pero, por eso nos hemos juntado todos los que estamos aquí y los que no han podido venir, porque, sinceramente, todos tienen compromisos. Escuela, muchos trabajan. Y entonces queremos, pues, que nos den una respuesta positiva al problema que nos aqueja. Entonces, la niña viene con, tenemos fotos, videos, tenemos, pues, los papeles de las denuncias que la vecina ha venido, pues, a presentar, tanto al representante, a la alcaldía, a montones de lugares que no nos han dado respuesta. Entonces, estamos esperando que, sinceramente, nos ayuden, porque ahorita mismo estamos en marzo. Ya, ahorita, del 15 en adelante, ya el ambiente va a cambiar aquí en Volcán. Y todavía no tenemos tan siquiera una respuesta de que nos hayan dicho, vamos a hacer una reunión, va a venir el director del MOP, va a venir los ingenieros que nos muestren los planos y el impacto ambiental que dicen ellos del estudio que hicieron en el mes de octubre del 2021. Entonces, este, le cedo la palabra a la compañera. Buenos días, mi nombre es Trine Fuentes. Vengo en representación de mi abuela Maribel Ríos, que es la afectada de la propiedad, donde se encuentra la quebrada y la cuneta de saúl. Mi abuela viene a pelear y puso la primera carta el 19 de abril del 2021, donde se dejó incluso una memoria con videos de las afectaciones que se aumentaron debido a la mala construcción, al mal desvío del desagüe. Incluso, si no me equivoco, una vez fueron en el MOP por allá, les mostré cómo estaba afectando eso. No me dijeron si iban a hacer algo o no, y el joven se fue. Entonces, cuando pusieron la primera alcantarilla en el cruz, en la parte donde estaba el paso a la quebrada, la alcantarilla la pusieron en línea recta, que pegaba en toda la esquina de la cuadra de mi abuela, y se tumbó 20 metros de la cerca de mi abuela, y aún le afecta en el momento de lluvia, porque pega directamente la quebrada con el desagüe, formando un remolino que hace que se empiece a comer, entonces parte del terreno de mi abuela, incluso parte del terreno de la vecina que se encuentra al lado, que ya también se ve bastante afectado. También volvimos a enviar unas cartas personalmente, esa vez fue mi abuela personalmente, se la entregaron al representante de Nueva California, al señor Alexander, venimos también aquí a la alcaldía, también fuimos al del volcán, al representante del volcán, porque fuimos al representante del volcán, porque también nuestra área se supone que es de volcán, pero no hay respuesta tampoco, entonces le hicimos una entrega de cartas al representante del volcán, al representante de Nueva California, incluso el alcalde, y no hemos recibido todavía respuesta del problema que nos asquea. Incluso el día que fueron los del MOC, la última vez que fueron, si no me equivoco fue el miércoles la semana pasada, miércoles jueves, un señor me dijo, yo le pregunté por qué hicieron eso, porque pasaron la retro, abrieron la zanja y no repellaron de una vez, me dijeron que no hay presupuesto y si yo iba a poner el dinero para que pusieran, para poner el cemento ahí, se supone que el ciudadano paga un impuesto y de ese impuesto ustedes sacan para pagar las obras, no me sentí molesta en el momento por la forma y la actitud en que me respondía el señor cada vez que preguntaba algo, no me pareció la manera más educada de decirme que no había presupuesto y tampoco me pareció correcto que si van a hacer un proyecto y no miden después las consecuencias del proyecto que hacen, entonces caigan sobre el ciudadano la responsabilidad de los que trabajan en el ministerio y hacen las obras, ya sea que contraten alguna o dos, una o dos empresas y que después esa empresa no se haga cargo de las afectaciones que se hacen en las propiedades porque ya vendría siendo propiedad privada y no pueden hacer nada ni responder sobre los materiales ya sea la cerca o parte del terreno que están afectando. Los principales beneficios que se obtienen de un estudio de impacto ambiental son prevención de los impactos negativos y positivos, conocimiento de los impactos sobre el medio natural, constructivo y social, aplicar medidas correctivas ajustadas a un entorno dado de proyectos más eficientes y sustentables con el ambiente. A nosotros nunca nos hicieron octubre del 2021 ya ha pasado varios meses a nosotros ninguna institución fue a preguntar a ninguna casa donde pasan las corrientes de la quebrada a preguntarnos en qué nos afectaba o cómo nos podían ellos ayudar. Entonces, aquí también tengo el Plan de Gestión Nacional de Riesgos de Desastres de Panamá. Se formula como una herramienta de planificación operativa que permite avanzar a través de metas y objetivos estratégicos para la reducción de riesgos de desastres en el ámbito nacional y donde se delimitan las acciones específicas para alcanzar objetivos y metas. Esta es la ley número 8488 del Plan Nacional de Gestión de Riesgos donde nos protege a nosotros sobre algún riesgo ambiental del que sea. Entonces, ¿qué pasa? Siento que a todos nosotros al venir aquí y no obtener una respuesta positiva nos tienen como poco porque nosotros somos los que vivimos ahí y nosotros somos los afectados. Ahí no solamente vivimos personas adultas. por lo menos en mi casa viven dos menores de edad. ¿Qué le digo yo a mi hijo si en el mes de noviembre se inunda la casa completamente y no tengo los recursos para comprar otra cama o no tengo los recursos para comprar otra nevera? Entonces, a mí me preocupa como ciudadana no solamente mi bienestar sino el bienestar de toda mi comunidad porque ahí no solamente vivimos una sola persona. Entonces, a todos los representantes honorables de nuestro distrito le pido el favor de que puedan intervenir por la barriada 6 de agosto porque esto no es si ahorita no actuamos porque como dice la niña han sido muy groseros y no voy a decir que ellos han hablado con los hombres de la comunidad sino con nosotras las que estamos en la casa siempre y han sido unos groseros y unos patanes como nos han respondido cuando nosotros vamos a preguntar sobre las afectaciones que tenemos en nuestras viviendas. Entonces, aquí nosotros venimos a pedir de buenas maneras que por favor una vez más nos resuelvan este dilema tanto para los vecinos como para mí y siempre lo voy a recalcar porque yo solamente no vengo aquí a hablar por mí sino por una comunidad que quizás no está ni durmiendo bien pensando en que nos vamos a inundar otra vez. Entonces, tenemos pruebas, videos, fotos de las crecidas que hace esta quebradita. Entonces, nos está haciendo afectaciones. Nosotros, en ese puente que estamos pidiendo un cajón habían dos alcantarillas de 90 y nos están metiendo una de 50. Una sola. Una. Que la respuesta del que estaba haciendo eso me dijo que la alcantarilla media unos 50 y que si se llenaba de basura yo me podía meter ahí a limpiarla. Ese no es mi problema. Yo limpio mi área. Yo no puedo limpiar todo. O sea, que cada vez que eso se va a inundar y se va a llenar de basura yo voy a tener que meterme allí a limpiar eso. Eso tampoco se puede porque ¿qué va a pasar allí? El agua va a dar vuelta en un remolino y se va a venir hacia atrás. Y la casa más afectada va a ser la mía que está aquí nuevamente. lo repito. Entonces, este, esto es todo lo que tengo que decir. Aparte del, de lo que le dije del plan de riesgo ambiental de Panamá, queremos una evaluación de SINAPROC y de los bomberos porque nosotros ahorita mismo vivimos en áreas inundables. Muchas gracias. Gracias por la participación. Entonces vamos a cerrar de copas para los concejales si quieren alguna respuesta decir al respecto a la cortesía de SADA solicitada por las personas de 6 de agosto de California. Le damos la palabra al concejal Alexander Chavarria. Disculpa. La población tiene razones y muchas cosas que ellos en este momento le preocupan. esta situación no viene de ahorita incluso cuando el mismo estaba haciendo la cartera del ciclo del antiguo campesino hacia abajo que volaba ahí donde se dio el hirio y cogía por la casa del hijo del señor Dimas todos somos conscientes de que esta situación va a llegar a su lugar. Sin embargo en este momento yo traje la alergia estamos hablando del año pasado en ese momento ellos traducían que el proyecto de la vía Caizán volcán estaba por salir y cuando nosotros iba a resolver esa situación. Bueno, ya ese momento llegó. Sin embargo hay algunas cosas que yo estoy seguro que se pueden corregir otras no son tan fácil de corregir pero se pueden tomar las medidas de precaución para evitar que la población al final tenga una situación que en la ventana nos vamos a encontrar incluidos todos. Yo soy el primero en que quiero que eso se resuelva a raíz de que cuando caen los puertes al vacero muchos de los que están aquí han llamado para que vayemos a resolver situaciones allí y en el caso de California con las manos vacías no podemos ir a resolver porque nosotros no tenemos ni cuchilla ni reto y siempre tenemos que estar dependiendo de los demás o alquilar. Pero en un momento pues nosotros nos reunimos con ellos y habíamos llegado quizás a algunos puntos que no me parecían mal pero bueno ellos ahora dicen algunas otras adecuaciones que sería lo perfecto. Sin embargo yo hice un recorrido con Alexis la semana pasada y ella estaba estaba el señor Irving también y él se comprometió a traer en el día de ayer al jefe de él que es Héctor Núñez sin embargo todos ayer estábamos ocupados en el otro tema y desconozco si vinieron porque ellos estaban llamando en el día de hoy y no me había podido contactar con ellos hasta ahorita entonces yo lo más que yo de verdad yo estoy de acuerdo con ellos pero ese tema si no se va al campo con las personas indicadas la ingeniera y la empresa Ininco y el MOP que es el que al final da el aval al CIO al NO no lo vamos a poder resolver lo que ella menciona es cierto esa parte corresponde a volcán pero la gran mayoría pertenece a California la ingeniera conoce bien ese tema así que yo lo más que puedo es que yo lo respaldo a ellos pero el MOP tendría que venir junto a Ininco y ver que sí que no se puede porque el recorrido que yo hice el lunes de nada sirve mencionarlo a ustedes aquí porque ustedes no van a conocer de ese tema pero el recorrido que hicimos el lunes y lo que Alexis se llevó como planteamiento para planteárselo a su jefe Héctor Núñez me parecía lo ideal hablaba de cunetas de concreto hablaba incluso después que sale lo que ella dice de la alcantarilla que exigen un puente hablaba de dragar esa área porque eso le está comiendo toda la finca a esas personas y hablaba de que en el brazo cuando inicia el agua que recibe la alcantarilla de unos 50 donde el señor Isaías Martínez hablaba que ese brazo que lo recibe de acá la que viene por la propiedad bordeando la propiedad de ellos hablaba de esa entonces llevarla por una cuneta que hoy día no existe pero hacerla por el brazo derecho y quitarle el 50% de lo que recibe hoy día la alcantarilla de unos 50 que la población exige un puente de cajón entonces eso me parecía lo ideal y llevarlo allá abajo donde había otro actualmente otro zanjo natural y ya tú le quitabas el 50% del agua que también recorre la propiedad para no seguir afectando las personas y dentro de los y dentro de los 10 días que Héctor Núñez se comprometió con el director del MOP para traer una pala y tragar acá arriba hacia el río que es la solución de todas esas situaciones también se comprometieron Alexis se comprometió a que no fueran 10 días sino dos días más para tragarle eso a la población acá y que ellos como dueños de esa propiedad no tuvieran ese problema ahorita Alexis me comenta antes de entrar aquí que eso de esos dos días de tragar esa población esa propiedad no se puede porque es una propiedad privada que eso lo van a hablar con Ininco para que Ininco lo drague en cierta para resumir lo que yo hice con él el lunes se acerca mucho a lo que ellos exigen mucho y yo estaría de acuerdo pero habría que planteárselo a ellos para que ellos sepan y sientan la tranquilidad de lo que se va a hacer entonces por eso pues yo no soy la ingeniera pero creo que lo ideal sería la reunión con la población y hacer el planteamiento de cómo va a quedar y cuáles serían las posibles soluciones o sea lo que el MOP planteó que yo lo hice con ellos versus lo que exige la población y para llegar a un punto de consenso Buenos días a todos feliz día y gracias por venir la felicito mi nombre es Ana Leticia y es un tema que vimos casualmente el jueves pasado el miércoles con el ingeniero Héctor Núñez que es el ingeniero pues a nivel jueves pasado no para ver regional de Ciriqui provincial de Ciriqui él nos planteó varias soluciones pero necesitó que comprendan como la jerarquía de este tipo de proyectos ese es un proyecto que ya se culminó entonces lo que se está haciendo es una adenda ¿qué quiere decir una adenda? la adenda no puede pasar del 40% del valor del proyecto es por eso no es que no haya plata tenemos que ver cuál es el trabajo que se vaya a hacer y que se ajuste entonces él ya vino el jueves que es importante a plantearnos a plantearnos varias soluciones me habló de cunetas pavimentadas me habló de sanpeado me habló de alcantarillas de 60 pues es importante que sepas que las alcantarillas de 60 son las que están debidamente reglamentadas no es que no funcionen hay que canalizar bien el agua como ustedes solicitaron aquí en su nota así que lo único que tenemos que coordinar es que ustedes sepan qué trabajo se van a estar haciendo se va a hacer una reunión para que ustedes estén informados y el dragado si ya le compete a los representantes de esa área o al señor alcalde o en conjunto porque el dragado de la quebrada me dijo que no lo puede hacer sin embargo lo que son los trabajos si ya me dio me hizo un dibujo ahí que es más o menos lo que se quiere hacer pero como es una adenda se está haciendo en la marcha entonces quiero involucrarla porque es un tema que ya va hace un año que vengo escuchando y siento yo que pues un día veo a un representante otro día veo a otro de la comunidad quiero que sea uno o dos por cuestiones de logística de aquí del municipio para que ustedes sepan cómo estamos llevando eso ok porque eso es con el ministerio de obras públicas que entiendan que el municipio de tierras altas es el canal para comunicarlo ok porque eso es una obra enteramente del ministerio de obras públicas entonces que vamos a hacer vamos a hacer una reunión con el ingeniero Héctor Núñez les vamos a exponer la resolución en campo entonces ya entonces nos ponemos en marcha que ustedes sepan qué es lo que se va a hacer ok ahorita me dejan sus datos y seteamos una fecha ok Juan Carlos Lecano Juan Carlos Lecano pasarlo fuimos y se le fue buen trato de terreno y ahí quisimos ayudarle pero a veces hay cosas que no están al alcance de nosotros como dice la ingeniera esto tiene que verlo el MOP esta es una empresa privada ya que se ganó esa licitación y ellos tienen ese proyecto pueden contar con mi apoyo si tienen que tenemos que hacer como se hace en otros lugares que se cierran en la calle vamos a tener que hacerlo y yo lo puedo apoyar sinceramente ¿por qué? porque ahorita mismo la empresa viene hace proyectos hacen los proyectos que sean ellos no están pasando la situación que ustedes pasan ¿verdad? y no están en el pellejo que ustedes están por eso ellos vienen hacen el proyecto que hacen y se van ¿verdad? entonces no debemos llegar a esa pero entonces si ustedes no ven una respuesta no somos nosotros los que no queremos hacer eso también pedimos tocamos puertas enviamos notas y no nos dan la respuesta así que ustedes pueden contar con el apoyo mío con los concejales de la ingeniera para poder darle solución a eso antes de que ellos se vayan igual acá la calle principal todas las vías están cerradas mejor dicho el drenaje está cerrado entonces ellos se van ganan su plata y aquí el problema somos de nosotros del alcalde de la ingeniera y sinceramente lo que quedamos mal aquí somos nosotros así que cuente con el apoyo de nosotros vamos a organizarnos vamos a esperar la reunión que vamos a hacer y pues para darle solución a eso así que pido la palabra de verdad este aquí el detalle está en que nosotros no queremos un pero ni tampoco esto de que es una remodelación es una remodelación porque si usted va a hacer una remodelación es para que quede mejor de lo que hay no queremos un trabajo que quede a medias porque a nosotros a ninguno de los que estamos aquí nadie nos va a poder resolver el problema de las inundaciones en nuestra casa entonces aquí hemos venido con todo hemos dejado todo a un lado para venir y presentarnos para que no nos den una respuesta de peros ni tampoco de que no hay un presupuesto ajustable porque si ya nos dañaron las calles y nos tienen comiendo polvo así mismo yo quiero que eso en el futuro sea como una inversión a largo plazo me tuvieron seis meses comiendo polvo pero dentro de un año yo voy a tener un buen trabajo en mi casa no en mi casa sino en la alcantarilla que está enfrente es más eso es municipal aquí nosotros hemos venido porque en mí pienso que la ingeniera y el alcalde y todos los representantes pueden dar la cara por nosotros porque ustedes son los únicos que pueden si ustedes dicen que con el MOP es difícil porque es una empresa privada que me consta a mí que ellos me van a recibir mañana que yo vaya a su oficina no me van a atender entonces no esperemos a que caiga la lluvia como le dije y dice el representante Alexander sobre la alcantarilla habían dos de 90 que eran 180 y nos acaban de meter una de 150 y aún así el agua se botaba por arriba de la calle y tenía la mitad de la calle comida es más esa calle en frente de mi casa tiene puras vallas porque esa calle abajo está comida en cualquier momento un camión se puede ir hasta cuando vamos a estar en esta situación entonces ustedes tienen que dar la cara por la barriada 6 de agosto porque ya como le digo esto no nada más es un problema de ambiental esto también nos trae problemas psicológicos de estrés de ansiedad ¿por qué? porque tenemos menores de edad mascotas personas ancianas una infinidad de cosas que en ese impacto ambiental es más aquí yo tengo la ley número 8488 que dice que la finalidad es conferir un marco jurídico ágil y eficaz que garantice la reducción de las causas del riesgo así como el manejo oportuno coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia esto es una emergencia que lo dice el plan nacional de gestación del riesgo del 2016 al 2020 esta calle que hizo Ininco es de la que acaban de terminar todas esas calles de ahí alternas pero no es que estamos hablando de las calles que se hicieron anteriores es una calle nueva y esa venda no contempla eso no la contemplaba pero como ellos esa venda está sobre la marcha este diseño vino el jueves el ingeniero Edo pues que si es posible si es posible me habló de cunetas pavimentadas de alcantarillas pero por eso les digo que quiero a alguien de la comunidad que vaya a hacer recorrido conmigo que bueno pues que lo que se decía ese día yo pienso que honorables concejales nosotros tenemos la comisión la comisión de obras públicas que en ese también está liderizando creo que es Juanqui el que el presidente de ese nosotros podemos hacer esa inspección porque en realidad aunque sea una venda todo proyecto no puede perjudicar y ellos tienen el deber de buscarle el buen flujo de esas aguas sin afectar a otros y eso lo establece entonces ahí hacemos la inspección y podemos que aunque sea venda tienen que llevarla de la mejor manera sin afectaciones entonces ahí podemos basarnos en eso nosotros estamos tratando de resolverla sin embargo que comprendan que la responsabilidad de la servidumbre de calles y aguas es entera del ministerio de obras públicas somos el canal de comunicación el enlace entre ustedes y ellos ok ahorita si no se vayan me dejan todos los platos para entonces coordinar si es que también cuando pasaron la maquinaria la que hicieron del lado de mi abuela nada más que pasaron arrestos para hacer el desagüe más profundo se supone como dije se supone que debieron haber tirado el cemento nunca llegó el cemento no pusieron el cemento y entonces llegaron la temporada de lluvia fuerte y tengo la evidencia aquí si me permite mostrársela donde en vez de mejorar perjudico lo que le vamos a hacer es que le van a dar el número todos a ella y entonces en el espacio porque ya estamos pasado ya el tiempo que se les da una cortesía de sala entonces le pasan los videos porque el alcalde también quiere decir al respecto entonces le vamos a dar la palabra al señor alcalde en todo el invierno pasado nosotros heredamos y todos nosotros un problema que no viene de la alcaldía de Tierra Salta un problema que venía de Ugaba que había un desorden aquí y le voy a decir donde viene el problema grande de todas las comunidades de arriba desde la bomba de combustible de Paso Ancho que saben que es la única bomba que hay a la derecha Alexander lo sabe las personas fueron tirando el agua hacia abajo hacia abajo hacia abajo no en este gobierno donde estamos nosotros hace dos años y pico hace mucho tiempo atrás y toda la carga de agua desde Paso Ancho la tiraron hacia abajo afectando el valle la otra parte que dicen el changualito que se inundan la calle de Supercalifornia este año pasado personalmente fui cinco veces a sacar agua de la casa con los muchachos de la alcaldía en horas de la tarde eso se inunda que eso es un río allí donde viene la profesora vamos a ver por qué pasaba esto inclusive toda la parte de abajo del volcán se inunda no es nada más el 6 de agosto el valle la escuela todas esas partes bajas nosotros fuimos buscando la solución y el problema no erradicaba ahí tampoco en la parte donde está el estadio tres casas inundadas que también tuvimos que sacar agua de las casas la última opción que tuvimos nosotros en el invierno era llevar sacos de arena y darle a las casas para que pudieran poner en la puerta porque el agua el volumen es demasiado de alto en esta ocasión como dice Alexander nosotros conversamos esta semana con el uno de los ingenieros del MOP donde estuvo acá con nosotros donde se le solicita que Alexander pase el recorrido de una pala gigante esa pala viene por 10 días y la primera solución que le tenemos nosotros a ustedes es que la primera calle que está abajo del Minza Capsic la primera calle donde está el potrero de los Arangos toda esa agua que está viniendo de arriba Alexander se habló por una una pala por 10 días para hacer una cuneta bien profunda lo más alta que se pueda y yo personalmente les estoy donando a la comunidad de allá 7 encantadillas de 1.80 la más grande que hay para ponerla en el cruce de allá para que no vaya a afectar ninguna casa y que esa agua lleve su curso hacia el río lo primero que vamos a hacer es eso el volumen de agua hay que quitarla definitivamente desde acá arriba si la quitamos acá abajo es por gusto hay que quitarla y mandarla al río Chiriquí que ha sido un lema del honorable Alexander todo el tiempo ya se consiguió la pala está comprometida viene del lado del río Sereno y va para allá para acá para esta área también en la preocupación hablamos en uno de los puntos con el ingeniero y nos promete que en esa llave de acá abajo se van a cunetear pero con cemento cuadrado en esa esquina que el volumen de agua como ustedes piden que quede un 50% Dios primero que sea así al bajar el volumen como ustedes como usted decía se segmenta en dos líneas de 1.50 porque había uno de 1.20 ¿verdad? entiendo dos líneas de 1.20 al poner dos líneas de 1.50 estás levantando la capacidad el doble del agua que podía llevar para dar esa solución en esa esquina y también después de ustedes en ayer que vamos hacia Caizán que ahí entramos entonces con el tema de Ininco nuevamente que ellos hacen lo que quieren siempre y es difícil es difícil porque todavía las otras empresas nosotros hablamos a capítulo y ceden un poco ellos ni nos contestan pero bueno que en esa esquina al señor Medianero se le talla una finca una finca valorada en millones de dólares que es grande y ustedes ven ya cómo va eso a esa parte se le va a hacer encajón también para llevar todo ese ese volumen de agua y botarla allá adelante donde está creo que Cubilla o antes hay una quebrada muy grande que ya se bota hacia el río de Gariché la promesa de él como usted dice nosotros tenemos que hacer lo posible y lo imposible si yo tengo que sacar otro presupuesto de otro lado y pedir los permisos para que esa agua no siga afectándolo lo vamos a hacer porque allá donde está Cubilla hay un puente de cajón ¿verdad? grande que es donde pasa el agua por debajo el problema ustedes acá arriba donde vive el señor Irvingranda que lo veo aquí todas esas casas son inundables pero ya le digo el problema radica no de acá abajo de la parte baja viene desde el colegio todas las barriadas inclusive que han hecho hacia arriba han tirado el agua hacia la calle y si usted ve la calle del Minza cómo está toda la agua viene hacia abajo ahí no hay donde esa agua antes iba al río Chiriquí y está la ingeniera de testigo aquí que nosotros hemos ido una y otra vez y una preocupación de Alexander creo que ese corregimiento donde están ustedes es el corregimiento de California ¿verdad? pero igual es una preocupación y nuestra también porque les puedo dar un ejemplo a la persona de la Murga cuando cae un aguacero no duerme porque tiene que estar sacando toda la noche el agua de su casa toda esa calle completa y ustedes más abajo son más afectados todavía yo creo que nosotros en este momento estamos dando la palabra por lo que se comprometió el señor del MOC él tiene que cumplir porque tiene que hacerlo porque ya una promesa y nos sentamos este viernes pasado dos horas donde recorrió con Alexander promete en la pala el ingeniero López que es el que manda en la pala nos dice que esta semana debe estar llegando de cotito la pala hacia acá y ya sería la prioridad para que haga eso ahora alguna otra sugerencia como ustedes dicen que se puede hacer hay que hacerla con tiempo porque ya viene el invierno ¿verdad? y yo le digo de mi parte si tenemos alcantarillas gigantes y hay que hacer un cambio lo solicitaremos y si ellos no pueden se las daremos a ellos para que las pongan o nosotros también tenemos equipo para ponerla porque esa es otra si nosotros debemos el equipo y hay que darle una solución a la comunidad nosotros lo vamos a hacer y quien nos va a venir a demandar a nosotros sería el MOC que no creo que lo vaya a hacer porque le hicimos bien a la comunidad que somos ustedes así que pueden contar con mi palabra y con la de los concejales que no lo vamos a dar solo en ese tema de esa agua bueno nada más para gracias señor alcalde de la reunión que estuvimos la vez pasada aquí en esta que estuvieron los afectados y moradores por la afectación de la carretera la construcción se emanó esa inspección que solicitaron sobre todo el concejal Alexander con la ingeniera y todos nosotros solicitamos esa inspección en todas esas afectaciones que ustedes llegaron aquí esa inspección se dio entonces de ese resultado es esa pala que está viniendo para ver de qué manera entonces la preocupación ustedes la han traído y créanme que los concejales la han escuchado esto lo hemos venido escuchando hace buen rato también con el concejal Alexander pero a veces nosotros como concejales tenemos y representantes de nuestros corregimientos elevar esa institución y dependemos de respuesta de ellos que también tienen sus compromisos muchas veces esos equipos comprometidos en otras áreas que no contamos nosotros como son esas palas que en realidad nuestro distrito no lo tiene y dependemos de cuando ellos la puedan administrar entonces esperemos esa respuesta buena respuesta que tienen ya de que va a venir esa pala por 10 días y estará el concejal Alexander llevándola en esas áreas que él considera que deben de ser divididas esas aguas así que esperemos esa buena respuesta y gracias por ustedes también estar presentes en todas esas problemáticas de sus comunidades gracias como siguiente punto en forma general de presidenta bueno como les dije temprano felicitar a todas esas mujeres anegadas trabajadoras de nuestro distrito en este día tan especial el día de la mujer también a esos estudiantes que iniciaron esta semana todos sus clases van a ir simultáneamente pero esperemos con la ayuda de Dios que esas clases continúen y con salud para todos esos niños felicidades también en esos primeros días y esos maestros también este como lo que hemos estado esta semana también estuvimos reunidos todos los concejales con esa comunidad afectada del área de Bambito Cerro Punta por el problema de las casas también tuvo la directora del Mivi con sus asesores legales aquí dándole las explicaciones de por qué la demora de esas casas y que nos traería una el ministro estará por acá por David el mismo traerá una respuesta buena para nuestra comunidad bueno al menos tranquilizó un poco a esa población que tanto requiere quería una respuesta y de que ver que en esa lista que se van a contemplar esas casas esté su nombre de todas esas personas que en realidad están deseando salir rápido de esas áreas vulnerables donde se encuentran en estos momentos por falta de esa respuesta todavía de las viviendas también estuvimos reunidos el día de ayer todos los concejales en los brezos con personal del Banco Interamericano donde se estaba dando la escogencia también del Comité Turístico de Gestión Turística donde vamos a tener muchos proyectos de beneficio para nuestro distrito igual se estaba dando ya a una empresa que va a estar llevando la remodelación de ese parque es uno de los proyectos emblemáticos también que vamos a tener por parte de eso ahí estuvimos también con la compañía del alcalde y esperemos primero Dios poder cumplir con todos esos proyectos de beneficio y somos privilegiados porque en realidad somos privilegiados estar dentro de esos ocho destinos turísticos Tierra Alta tenga presencia y créanme que hay muchos muchos municipios que desearon estar ahí y para nosotros es una bendición poder estar entre esos destinos turísticos y poder tener proyecciones turísticas en cada uno de nuestros corregimientos así que buena noticia para eso muy buenos proyectos vienen bueno eso era parte de lo que quería compartirles a todos y por el momento así que gracias pasamos entonces sin más al siguiente punto asuntos varios señores concejales se abre el compás para cualquier situación asuntos varios que quieran elevar mesa técnica también también asuntos varios le damos la palabra al concejal Alexander Chavarría le damos la palabra a la ingeniera municipal solo para recordarles que el día de ayer el informe de la asignación de uso de suelo para los afectados de huracán ETA para asignarle un uso de suelo nuevo al terreno entonces es de urgencia que la junta de planificación se reúna y que asistan porque sin fuego no puedo realizar la nota para aprobar ese uso de suelo tiene que meterla en proposición hay que pasar la proposición ahora para esa reunión ¿no? creo porque es de la comisión para recordarles para que establezcan la fecha de esa reunión es la fecha de la fecha de la comisión de la comisión de planificación ¿quién pide la palabra Juan? Alexander Chavarría le damos la palabra acá al concejal Alexander Chavarría gracias señor presidente en ese mismo tema de 6 de agosto tal como lo decía la ingeniera delante el pasado jueves cuando vino Héctor el jefe de proyectos en el Ministerio de Obras Públicas de David entre eso salió a raíz de esa situación de esa reunión después que él había ido a 6 de agosto y que nosotros no habíamos podido participar por estar aquí en el consejo que se tuvo que cambiar a jueves porque Marta era feria salió esa propuesta de como lo mencionó el señor alcalde de 10 días de uso de la pala y yo aprovecho esa siempre ha sido mi inquietud de esa agua y es el agua de minza cadena de frío y las barriadas no es otra agua esa es el agua que afecta la parte baja si nosotros quitamos esa agua que Dios primero puede ser una realidad pronto ellos van a recibir el 50% del agua que han estado acostumbrados a recibir toda la vida entonces ya con un 50% y con distribución no va a haber ningún problema pero si aprovecho para que si eso en realidad se va a hacer que es lo que yo siempre he estado anuento lo ideal es que vaya al río no es tan fácil porque tienes varias casas que aunque es una calle de piedra tienes que ver como automáticamente le hacen entrada porque ellos nunca han tenido nada entonces todo eso tiene que contemplar si se lleva a la quebrada que es lo más corto que nada más recorre unos 300 400 metros y allá queda encajonada en la quebrada pero esa quebrada es la que pasa después casualmente donde finaliza el proyecto tierras altas bugadas está muy bien por ahí puede ser pero hay que pensar de una vez porque tú no puedes resolver la situación a uno y afectar a los otros entonces hay que pensar también en esas familias de allá que me comprometí sin haberlo hablado con la ingeniera en que el jueves dentro de sus giras hay la posibilidad que vayamos allá porque ahí está no recuerdo el nombre de ella pero la primera casa que se encuentra con esa quebrada es la esposa del señor Roy que uno conoce como Roy electricista nevera que arreglan lavadoras y está la familia Pití y está por ahí para allá desde que se vaya a Pandelusunto Calongo no hay ningún problema entonces yo siempre he dicho que para el río es lo ideal pero sé que es costoso quizás esa no sea la mentalidad del mod y sea por la quebrada que es lo más fácil pero entonces hay que pensar en esas tres personas de allá en que a ellos entonces porque con el huracán a esa familia el agua se le vino de la quebrada natural y si le vamos a inyectar toda esa que ha sido una de mis posturas lógicamente que eso hay que canalizarlo y esa área si se puede canalizar bien porque esa es una área de piedra y no es una área arenosa como 6 de agosto así que por ese lado eso pues para que lo tengamos en cuenta por otro lado como lo han hecho ya ustedes pues felicitar en el Día Internacional de la Mujer y por otro lado pues felicitar a los estudiantes padres, familia docentes y la parte administrativa por haber iniciado en el día de ayer el año el retorno seguro a clases con muchas incertidumbres algunos que esperemos pues que sea Dios el que guíe esta situación de la pandemia y pues pedirle a los padres de familia que sí sigan acompañando a sus hijos en este proceso que todos sabemos que después de dos años pues tiene algunas interrogantes de cómo hacerlo pero de una u otra manera es importante que nuestra población estudiantil haya regresado a ese retorno de clases presencial muchas gracias señor presidente muchas gracias señora presidenta muy buenos días todos buenos días compañeros señor alcalde público en general y felicitades a todas las damas hoy en el Día Internacional de la Mujer este escuchando pues también lo que trajo la comunidad desde el 6 de agosto y viendo que tenemos en el distrito general nuestro distrito es un área un problema con el asunto de las aguas este si me gustaría verdad instar aquí a nosotros los concejales al señor alcalde al municipio en general que nosotros ya tenemos que ir viendo un plan de manejo de agua a nivel del distrito estamos hablando de distrito modelo estamos hablando de distrito seguro de distrito turístico pero así como tenemos también y estamos ya trabajando en un plan de ordenamiento territorial también tenemos que tener en mente un plan de manejo de agua no solamente de las corrientías de aguas que están acá en las partes bajas que siempre hemos estado escuchando que hay aquí en Volcán sino también de las áreas agrícolas y tenemos ya conocimiento y hemos vivido pues estos temas de diferentes corrientías de aguas lo que sucedió con el huracán Ete y Ota en el área de Bambito y Cerro Punta es también debido a esto a que no hay una buena distribución de las aguas tanto fluviales las aguas residuales y creo que nosotros ya tenemos que ir viendo un estudio del plan de manejo de agua y cómo lo tenemos que hacer creo que lo vamos a tener que ver a nivel distrital y cuando vienen las consultas ciudadanas e invito a las personas que vayan pensando en solicitar un estudio de manejos de agua a nivel de nuestro distrito y esto yo se lo comunico a la población en general de nuestro distrito ustedes nosotros acá no podemos decir que lo vamos a hacer la única forma pues es que ustedes lo soliciten el día que haya una consulta ciudadana para ver cómo se va a manejar esta situación porque de lo contrario al menos que nosotros también lo busquemos ya sería también con financiamiento externo pero es mucho más difícil y creo que sí debemos ya ir viendo con luz larga cómo vamos a hacer estos manejos de agua a nivel de todo el distrito tanto de la parte agrícola como de la parte residencial muchas gracias gracias a ustedes el concejal Santa María alguien más en Asuntos Radio le damos la palabra al concejal Juan Carlos Lezcano bueno sí el día de ayer ya que estaba el ministro el día de ayer ya que estaba el ministro por acá el ministro de turismo aproveché la oportunidad de poder llevar los puntos uno de los puntos más importantes para el turismo ¿verdad? lo llevamos a los pozos y a la vez le entusiasmamos a él que por favor nos apoyara en conjunto con el ministro del MOP hacer la carretera del camino sí sabemos que el gobierno tiene un par de millones ahí invertidos pero no sería de más poder explotar bien ese punto muy importante igual del hotel del señor Jeffrey que muchos lo conocemos que es uno de los puntos del turismo más importante aquí del distrito de Tierras Altas y también un otro tema quiero pedirle ya que el señor Mólek murió y me gustaría pedir un minuto de silencio ya que la mayoría aquí del distrito de Tierras Altas lo conocemos lo conocíamos me gustaría pedir un minuto de silencio por la zona que falleció el señor Mólek bueno nos ponemos de pie para dar un minuto de silencio a esa persona que en realidad falleció una persona significativa en el corregimiento de Volcán gracias a todos continuamos con la sesión sí solo para agregarle ahí un momento ya que yo le hice la solicitud y siendo un proyecto grande se llega a lograr pidiendo el apoyo también al alcalde que ya sea para el distrito que también toque puertas porque ya el ministro sabe del tema así que trabajando en conjunto pienso que sí podemos lograrlo yo primero eso sería así es honorable Juan Carlos es bueno ¿algún más en asuntos varios? ¿no? ¿algún otro tema en asuntos varios? ¿no? no viendo más temas en su usuario pasamos al siguiente punto ¿no? más asuntos varios pasamos a aprobación de acuerdos no tengo proyectos en la mesa señora presidenta pasamos a proposiciones ¿proposiciones? ¿tuve una proposición en mesa? le damos la palabra a la ingeniera municipal yo supongo una vez de trabajo porque no saben que hay este con todo lo que es el comité de destino turístico entonces ustedes forman parte de este comité de destino turístico así como tienen beneficios tienen responsabilidades entonces me gustaría que hagan una mesa de trabajo para que definan qué responsabilidad les va a tener el municipio como tal y como es un municipal porque eso hay que darle seguimiento porque todos los proyectos abarcan todo el distrito ahí podemos tocar los temas que son del agua lo del parque que quedan unas cosas por finiquitas y cómo vamos a tener el desecho sólido que es el que queda tendría ¿como para qué día? temas importantes honorables que debemos tomar en cuenta no sé si la establecemos para este lunes que tenemos la mesa de trabajo lunes tenemos la mesa de trabajo pero aquí vamos a donde tenemos el consejo provincial acuerde si tenemos la invitación es el viernes es el viernes ¿el viernes de la otra semana? de la otra semana ¿está bien? ¿y esta semana tampoco? el miércoles porque igual tendríamos que invitar a los miembros del consejo a los miembros del comité pues por supuesto a los que conforman el comité entonces aquí mismo ¿cómo queda? ¿no bien? sería que miércoles 20 no 16 sí 16 miércoles 16 hora 10 ¿quién secunda? ¿quién secunda la proposición? sometemos a votación la proposición de la ingeniera levanten la mano los que estén de acuerdo ya queda aprobada ¿cuál es la honor la exámena tiene una proposición? ¿cuál es la otra proposición? ¿cuál es la otra proposición? no está secundando ¿alguna otra proposición en mesa? sí le damos la palabra al señor alcalde sí honorable nosotros tenemos que ver con ustedes un tema importante que tenemos ya usted sabe cuál es el fondo de presupuesto no hay que hablar con la concejala para ver si el lunes podemos reunirnos no sé si a las 9 o 10 de la mañana con los asesores legales de la alcaldía y el asesor legal de ustedes pero sí necesitaríamos que sean los 5 para entonces a las 11 de la mañana solicitarle también anexo a la reunión con ustedes y con los abogados a la joven de Contraloría la que está aquí mismo para hacerle una nota a nosotros de invitación y para poder ver si es viable el tema que tenemos que ver con presupuesto con ella que es la que dice si sí o si no va así que sería lunes entonces a las 10 de la mañana ¿a las 10 o las 11? lunes a las 10 lo que premios lo que hemos conversado con el señor alcalde pues que como siempre tenemos la reunión de trabajo los lunes pues un poco más temprano nosotros y luego a las 10 a las 10 y media llamar a la a así a la de Contraloría la licenciada pues para que le planteara el problema perfecto entonces a las 9 y media con el alcalde sí de 9 a las 10 aquí y a las 10 y media con la licenciada entonces va a hacer el lunes lunes 14 el lunes 14 a las 10 de la mañana a las 10 a.m. aquí en el consejo con el alcalde presupuesto ¿algún otro alguna otra proposición? no señoras pasemos al siguiente punto resoluciones resoluciones de mesa no se agotó el orden del día señores hemos agotado el orden del día agradecerles a todos los que estuvieron aquí participación en esta sesión y deseándoles que vayan conmigo a sus casas y que Dios les acompañe en el día Altas TV siempre estamos contigo siempre pensando en ti quieras Altas TV La voz del pueblo